Vamos a seguir con otro De este lado Y este es un 2018 Camaro OSS También está super duper Muy bonito Como los demás Color naranja Metálico con unas líneas grises Me parecen muy Una combinación muy bonita Con sus respectivos logos Sus llantas especiales Super Sport Así ya se oye cuando arranca el automóvil Y pues como ven está muy bonito para agregar a la colección Ahorita tengo 15 de estos Y pues me gustaron mucho La verdad Muy bonitos Y vamos a verlo entonces En su presentación de Y la ap Chau. 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 Chau.